Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es 26 de agosto, van a ser las 7 de la mañana. Y es un día súper bonito y emocionante para nosotros porque mi Harry tiene su primer torneo en Abolato. Este, entonces nos dirigimos para allá, tenemos que estar a las 8 de la mañana allá. Nos pidieron irnos los familiares a echar porras, vestidos de color azul. Y como pues no encontré nada, tengo este vestido que no me estrenan, entonces es azul. A Henry, Henry si tiene camisita azul. Le dije a mi mamá y a mi tía, como nos van a estar acompañando, les pedí que se buscaran algo azul. No importa que no fuera de este mismo azul, pero que se fuera de azul. Entonces les voy a estar grabando todo el proceso. Mientras me arreglo, ahorita los niños están dormidos. Pero yo ahorita los levanto para que desayunen e irnos. Pero sí, estoy muy muy contenta porque sí que mi H va a llegar muy muy lejos. Porque le encanta, le apasiona lo que hace, entonces siempre, siempre apoyando a mis niños. Entonces eso es lo que vamos a comenzar haciendo este fin de semana. Va a ser un poquito diferente, pero súper bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga lejari! ¡Venga lejari! ¡Venga lejari! ¡Más! ¡Eso! ¡En la cabeza, amor! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Ale! ¡Ale, Lía! ¡Ale! 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 ¡Ale, Lía! ¡No dejes que te pasea! ¡No dejes que te pasea, Lía! ¡Végale, amor! ¡Eso! ¡Dale! ¡La voladora, amor! ¡Voladora, Lía! ¡Voladora, Lía! ¡Voladora, Lía! ¡Voladora, Lía! ¡Por atrás, amor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Voladora, Lía! 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 ¡Voladora, Lía ¡Vale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Voladora! ¡Eso! 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 ¡En la cabeza! ¡Ya sí, 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 está en el lugar! Aquí está su favor. ¡Bravo! 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 ¡Chocan! Hay que quitarle el pente que tomen algo y el que pueden encontrarlo. Ya puedes ir por favor. ¡Cuida! ¡Aguien! ¡Por favor! la medalla acá nos sentaron acá amor muchas gracias y no es picado no es picado ahora sí es picado ahora sí ¿cuántas le tomas tu cuenta? con el celular muchas gracias ¿cuántas? estoy súper feliz porque regalé a mi mamá la medalla de oro yo te doy hola amigos hoy es 27 de agosto, domingo ayer ya no le seguimos grabando fue lo del torneo que la verdad vengo llegué volada o sea salí y me sentía flotando porque está hermoso ¿qué me regalaste? ¿qué me regalaste ayer? voy a cerrarlo en el cuarto con cuidado ya sé a dónde va no, no, no voy a decirlo entonces de verdad que lo hizo increíble lo van a ver en este pues en este video le apasiona el hacer esto entonces apoyarlo al máximo este un calorón eso sí mucho calor en la escuela de taekwondo penabolato mucho mucho calor un niño creo que se deshidrató le dio un golpe de calor a ver enséñanos no, espérame voltea el celular que lo voy a poner ok ah, voltea el celular voltea el celular no, aquí ya está en la pared está subiendo la pared vomita en la pared toda con picazos ¿están listos amigos? cuéntales ay, ¿a poco no es el mejor regalo que les pueden dar? lo hiciste increíble cuéntales pues cómo te fue Ben a sentarte para acá super bien ah, les comentaba le dio como golpe de calor a este niño estaba haciendo mucho calor nada más había abanicos que daban directo a como a la ay, pues a donde donde ellos estuvieron en el combate y había mucha gente entonces mucho, mucho calor y ellos con el equipo con el uniforme estuvo muy pesado pero cuéntales cómo te fue que estabas muy nervioso cuéntales pues cuéntales cómo estabas bien pero llegaste con muchos nervios ¿no? ¿cómo te fue en la forma? muy bien en el combate también bien me fue muy bien y todos mis compañeros de karate siempre uno que es que y siempre cuando hago mis combates siempre me 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 echa porras así debe de ser y es uno más grandecito que yo ajá bueno pues entonces les decía que hacía mucho calor salimos de ahí lo bueno que a Harry le tocó super tempranito le tocó a las ocho y media que no empezaron a las ocho pero lo premiaron y ya nos pudimos salir de ahí ya nos venimos a la casa un rato a descansar y fuimos a comer por por porque y ahí y bueno fuimos al que yo quería porque porque yo yo fui el rey porque porque gané la medalla la medalla de oro así que yo el día de hoy soy el rey entonces fuimos y ya no les grabé porque ya no hicimos nada nos fuimos ahí con mi abuela y y ya nos seguí grabando el día de hoy vamos a ir a su casa mi mamá va a hacer hamburguesas entonces nos invitó ahorita a la hora nos vamos para allá mi hija yo no soy tanto de las yo no soy tanto de las tanto 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 de las hamburguesas yo yo me me voy comiendo no diariamente ya me come el pan pero no crean que me la sacaba casi y ni mi nana se puede acabar una bomba en el pan en el mundo sushi pero que tiene que ver una bomba con una hamburguesa es que es como que yo no soy tan fan de hamburguesas y mi nana no es tan fan de las de las bombas pero si es muy fan de las bombas mi nana pero no se las sacaba ya no me acabo de una hamburguesa y aparte no soy fan porque no se trata de hamburguesas si nos no nos encantan las hamburguesas tenemos que traer mucho antojo yo si tuve vicio cuando estuve embarazada de gente era el único que quería comer hamburguesas pero ellos si no como no acostumbro hacerlas pues ellos les da igual pero si ahorita ya estamos listos de aquí para irnos comer con la nana y con la chita y de aquí voy a decir con más de las hamburguesas y las bombas yo yo no me gusta la comida no mira por decir por decir los nuggets las papas fritas el sushi las quesas no yo como mamá ¿a qué? ama el sushi los nuggets y qué más las papitas pero eso no es comida es complemento quiero decir las papas ahorita las que llaman los nuggets de pollo las ensaladas o los paninis las ensaladas los paninis el espagueti los tornillos de espagueti convertidos en espagueti bueno pues entonces ahorita les grabo ya que estamos con mi mamá y para que vean la delicia de hamburguesas y que hacen ahorita nos vemos bye bye llegamos a los barriguitos a los barriguitos a los barriguitos esta quien se la va a comer yo yo ¿cómo estamos? ¿les quedó rica? ¿sí? me quieren ver comer esta hamburguesona a ver nada más déjame volverle la carne la carne el tomatito y ya me la voy a comer mmm gato mmm corta el amor corta la lechuga ¿cómo quedó Henry? ¿cómo quedó la hamburguesa? aú bien bien rica rica Henry se comen todo por separado amigos ya no les seguí grabando nada por la tarde porque ya solo fuimos al súper y vamos llegando no hicimos este fin como que mucho interesante entonces el protagonista fue el torneo de Harry y eso va a ser lo bonito del video hasta aquí este video espero les haya gustado activen sus notificaciones y apoyando si gustan suscribiéndose muchas gracias por vernos buenas noches adiós 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 adiós